Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mala acompañada. En el pecado, llevas la penitencia. Exactamente, yo estoy feliz de estar con Fernanda Rod, hoy aquí en Como dice el Dicho. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muchísimas gracias, yo también estoy muy feliz de estar otra vez por aquí. Ay, qué bueno Fer, pues nos encanta tenerte de nuevo. Y esta vez con este dicho que es en el pecado, llevas la penitencia. ¿Qué significa para ti? Sí, para mí es que casi casi como a cada acción hay una reacción. Entonces, cuando aquel que comete una mala acción, en esa misma acción ya vas cargando culpas, vas haciendo cosas que van haciendo las cosas peores. Entonces tú solito pagas los platos que rompes. Híjole, la verdad es que sí, pasa muy seguido. Y por favor, platícanos qué es lo que pasa pero en este capítulo. En este capítulo se van a divertir muchísimo viéndolo porque es la historia, es una familia que vive en un pueblo y mi personaje es estrella y tengo el sueño de ser famosa, quiero cantar, quiero hacer televisión. Y me consigo estos amigos que me caen como una bendición y se animan y me dan todo el apoyo para venir a la capital, a la ciudad. A perseguir tu sueño. Exacto, y aquí conocemos personas que están de nuestro lado y más aliados y más amigos y está muy divertido. Ay, seguro que sí, no se lo pierdan, por favor invítanos a verlo. Sí, no se pierdan el capítulo en el pecado, llevan la penitencia, se van a divertir. Exactamente, y pues amigos recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias.